Y volvió la sabrosura de Imperio Parrandero Amigos aquí les traigo la historia de mi vecina Se compró un animalito y que pa' volverse rica Es un gallito muy fino, lo he visto en varias peleas Ahora dice mi vecina que un buen futuro le espera Es un gallito muy fino, lo he visto en varias peleas Ahora dice mi vecina que un buen futuro le espera Ayer lo llevó a pelear contra el gallo de Ramón Aquí les cuento señores la paliza que le dio Ayer lo llevó a pelear contra el gallo de Ramón Aquí les cuento señores la paliza que le dio Lo dejaron estropeado al gallo de mi vecina Lo dejaron topelado al gallo de mi vecina Lo dejaron colorado al gallo de mi vecina Lo dejaron desplumao al gallo de mi vecina Oye Juan Ureña, cuidado con el gallo de mi vecina Ayer pasé por su casa y se lo vi todo ingerido Ella está muy preocupada porque comer no ha querido Pobre del animalito, tanto que ella lo cuidaba Todos los días lo entrenaba pa' que nada le pasara Y es que el gallo de Ramón, tiene algo muy popular Una escuela peligrosa pa' cualquier gallo matar Y es que el gallo de Ramón, tiene algo muy popular Una escuela peligrosa pa' cualquier gallo matar Lo dejaron estropeado al gallo de mi vecina Lo dejaron topelado al gallo de mi vecina Lo dejaron colorado al gallo de mi vecina Lo dejaron desplumao al gallo de mi vecina Lo dejaron estropeado al gallo de mi vecina Lo dejaron topelado al gallo de mi vecina Lo dejaron colorado al gallo de mi vecina Lo dejaron desplumao al gallo de mi vecina